Un sentimiento que atraviesa nuestra tierra De oriente a corriente dibujando la esperanza Vena de negro, vestida de entusiasmo Y del calor de tu gente, nuestra ciudad la levanta Eres de suelo, sé por consuelos Con cultura, trabajo y progreso Mines hermanos, cáncerle a diario Detrás levanta un gigante con su esfuerzo Es nuestra ciudad La Lepantla es nuestra ciudad Nuestra ciudad Da tu valor, es nuestra ciudad Ahoa, nuestra ciudad Ahoa, nuestra ciudad Nuestra ciudad